Bienvenidos chiquillos, chiquillas, hoy día a nuestra primera clase de comunicación gráfica. Hoy día vamos a estar revisando los conceptos que vamos a trabajar en esta asignatura, los contenidos que vamos a visualizar, las entregas que vamos a tener y la dinámica de trabajo que vamos a tener en la asignatura también. Así que bienvenidos a nuestra asignatura. Les comento un poquito, nosotros no hemos tenido clases anteriormente, mi nombre es Solea Quesada, soy diseñadora gráfica de profesión e imparto también la sección 2 de comunicación gráfica. Conmigo van a tener esta asignatura y seguramente la siguiente, que es infografía de productos también. Así que les voy a compartir pantalla para que podamos visualizar nuestra plataforma de ADECA. Yo ya la he acomodado y tengo ya ahí la información disponible de nuestra asignatura. Esta asignatura se llama comunicación gráfica y es una asignatura de primer año, del segundo semestre, es una asignatura teórica práctica. La idea es que con esta asignatura podamos identificar algunas herramientas de software para dibujo asistido por computador y podamos construir algunas piezas de comunicación gráfica en un ambiente digital. Ustedes ya pasaron por representación y expresión gráfica, donde ahí trabajaban todo de manera más manual, harto croquis, harto dibujo, algunos conceptos también, algunos fundamentos de diseño. Entonces la idea es que todo eso que ya ustedes aprendieron, tratemos ahora de trasladarlo a un ambiente más digital. Sabemos que todas las tecnologías hoy día son parte de la vida del diseñador para la construcción de piezas gráficas, para que se puedan reproducir y exponer ya sea en internet o bien en el mundo impreso, pero necesitamos el software para poder canalizar algunas cosas. Entonces vamos a crear algunas piezas por medio de algunos programas de tratamiento de imagen y también de ilustración. Esta asignatura la vamos a usar de manera a distancia por los motivos de pandemia. Todavía nuestra asignatura no está dedicada en forma híbrida, solamente a distancia por ahora, dura 15 semanas, partiendo hoy día martes 7 de septiembre. Nuestro horario es de las 2 hasta las 3. Este horario es de conexión, la idea es que nos reunamos en este videochat, exponemos los contenidos, conversamos de los trabajos y tenemos el horario, que es el horario real de nuestra clase, que es de las 2.10 hasta las 4.20. Entonces eso quiere decir que vamos a tener 40 minutos sincrónicos, que son nuestra videoclase, y 80 minutos que ustedes van a trabajar en alguna actividad que yo les voy a dejar clase a clase. Nuestra asignatura termina el día martes 4 de enero del 2022. Ahí no le cambié, ahí 2022. Acá está mi nombre y también está mi correo, ahí disponible para ustedes, para que me escriban, cuando necesiten algo, ustedes me escriben, o cuando quieran comentar algo. Ahora nuestra plataforma está dividida en unidad 1 y unidad 2, y aparte tenemos una carpeta de información. Esta información es para que ustedes la tengan de respaldo, son algunas instrucciones y está el cronograma de actividades. Ya tenemos cada semana, ¿cierto? Esta clase está diseñada para 15 semanas. Cada semana tenemos nuestro video chat para analizar las actividades que vamos desarrollando y visualizar otras actividades que vamos a hacer. Cada semana habrá un material disponible para que ustedes lo puedan revisar de forma sincrónica, más una actividad individual de trabajo autónomo. Existen fechas de entrega de actividades evaluadas. Nosotros vamos a tener varios trabajos que vamos a ir haciendo clase a clase, a los que les vamos a denominar tareas. Las tareas llevan una evaluación, pero de forma general. Hay que acumular tareas. Vamos a acumular un total más o menos de 11 tareas. Las tareas llevan una evaluación, una nota final. No es que cada tarea tenga una nota en particular, sino que la idea es valorar el avance que ustedes van teniendo gracias a las tareas y al final ponemos una nota por todas las tareas. Entonces, por tanto, esa nota se pone al final de toda la asignatura. En cambio, existen otras fechas que son críticas de entregas de trabajo. Y ahí vamos a tener algunas fechas donde dice entrega de trabajo y ahí ese es otro trabajo distinto a la tarea. Para la comunicación de nuestra asignatura, vamos a utilizar los siguientes canales. Tenemos un foro de consultas, que es este. Cuando ustedes lo pinchan ahí, pueden crear una nueva entrada y hacen su pregunta. La idea es que acá en el foro podamos colocar preguntas que puedan ser de interés para todos sus compañeros, por ejemplo. Si yo pienso que a lo mejor hay, a lo mejor no quedó muy clara, alguna instrucción de alguna entrega, yo podría hacer la pregunta por acá por si a alguien le podría interesar esa respuesta. O si tengo dudas con el horario de clase, ¿cierto? O si cuando van a entregar las notas, etc. Ahí lo podemos publicar porque es una respuesta que podría ser de interés para todos. Sin embargo, de repente hay dudas o consultas que son personales. Entonces ahí usted me manda un correíto y yo apenas pueda y se lo respondo. Generalmente cuando me escriben, yo igual trato de estar bien atenta para responder lo antes posible. Si me escribe muy tarde de la noche, seguramente no voy a ver el correo. Pero seguramente muy temprano en la mañana sí le voy a responder. ¿Ya? Para que no piensen que no visualizo, sino que puede ser que justo ya no está fuera de servicios ahora. El video chat, que son estas reuniones que tenemos, ¿cierto? De forma sincrónica. La idea es que sea un espacio de conversación donde podemos aclarar contenido, donde podemos mostrar trabajo, podemos conversar, ¿cierto? Ese es el espacio donde podemos dialogar entre todos. Entonces eso van a ser nuestros medios de comunicación. Acá tenemos el programa de la asignatura, que son los objetivos, ¿cierto? Todas las partes más o menos técnicas de la asignatura. Y tenemos el cronograma. Yo voy a presentarles aquí el cronograma, que es importante para nosotros. Estas son todas nuestras clases que vamos a tener, y más o menos las actividades que vamos a ir realizando clase a clase. Por ejemplo, hoy día estamos presentando el cronograma, el programa, las actividades, y vamos a introducir un poquito a la imagen digital. Vamos a ver un poquito de contenido. ¿Qué actividades nos van a quedar para la casa o qué nos queda para completar? ¿Qué no lo vamos a hacer en clase? Un diagnóstico y una encuesta que está acá puesto. Así que ahí les voy a mostrar dónde está. Entonces, cada clase vamos a pasar un contenido y vamos a dejar una tarea o un ejercicio. Generalmente las tareas, excepto esta que es la primera, vamos a hacer un trabajo más colaborativo, la próxima sesión, las demás tareas generalmente son realizar un ejercicio con el software, y yo les dejo un videotutorial para que ustedes se puedan ir guiando para hacer su trabajo. Y después, en clase, la próxima sesión, por ejemplo, conversamos un poquito sobre la tarea 2, cómo les fue, qué cosas resultaron, qué cosas les costaron, o qué no quedaron tan claras, y las podemos volver a aclarar, pueden salir algunas buenas ideas de los compañeros también, a alguien se le ocurre cómo utilizar de una forma más creativa la herramienta. Entonces, eso podemos hacer algunos tips también ahí en la clase. Entonces, así va a ser más o menos la dinámica de cada clase, y vamos a tener entregas. Esta es una entrega, entrega 1, entrega 2 y entrega 3. Vamos a tener en total, 3 entregas más el promedio de tareas. El promedio de tareas va a equivaler a un 40%. Es bastante porcentaje respecto al promedio, porque las tareas certifican que ustedes vayan aprendiendo los procesos. En cambio, las notas que son entregas, como esta, son nada más poder evaluar ese punto, en ese momento del aprendizaje que ustedes han ido acumulando. Pero las tareas es como el proceso. Por ejemplo, si alguien me hace solo las entregas, yo podría decir, ya, está bien el trabajo, pero ¿qué me certifica que usted no mandó a hacer esa entrega? Y yo no he visto el proceso de aprendizaje. Entonces, las tareas tienen una buena cantidad, porque certifican, de alguna manera, la competencia en usted. Yo veo que ahí usted fue desarrollando, que fue practicando, que también se fue equivocando y fue mejorando. Todo eso es importante. Entonces, las tareas es importante irlas haciendo clase a clase. No es que las tareas se puedan entregar todas al final. Esto es clase a clase, hay un ejercicio, y ese ejercicio después lo compartimos. Entonces, ahí, cada clase tiene su fecha límite de entrega de tareas. Las actividades de práctica individual siempre serán retroalimentadas en las videoclases. Vamos a conversar. Seguramente no alcanzamos a revisar todas las tareas en pantalla. Vamos a tomar algunos ejemplos. Si alguien quiere exponer su tarea, también lo podemos revisar. O bien, yo escojo al azar a alguien y lo conversamos. También es posible que, a través del sistema de ADECA, podamos retroalimentar a IGA a través de un comentario personal para usted su tarea. Para que usted vaya viendo cómo va su avance. Los estudiantes que no alcancen el promedio de 4 de la asignatura pueden optar a la evaluación integradora que se va a realizar el día martes 11 de enero a las 14 horas, con un cuestionario de 40 minutos. Esto es el día martes 11 de enero del 2022. Terminando el semestre, las siguientes semanas van a ser de evaluación integradora. Ahora, cuando yo digo los que no alcancen el promedio 4, entendemos que son los que están reprobados. Pero también, los que no están reprobados, también podrían darle evaluación integradora si quisieran subir su promedio. Eso queda abierto ahí al que quiera hacerlo. Hay con ciertos riesgos de poder bajar también el promedio. Pero el que lo quiera hacer es una instancia para poder subir su promedio también. Aquí hablamos de las tareas. Cada tarea tiene un valor de 3 puntos. En total, como son más o menos 11 tareas, vamos a acumular un total de 33 puntos. Los 33 puntos son equivalentes al 7. Si usted sacó 30 puntos en total de sus tareas, tiene un poquito menos. Cada tarea será valorada según la siguiente escala. No entregó la tarea, 0 puntos. Entrega la tarea incompleta o con errores críticos, 1 punto. Esto es como que usted trató de hacer la tarea, pero hizo muy poquito, ¿cierto? Como que casi no la hizo. Acá entrega la tarea incompleta o con errores considerables, ¿cierto? No, no crítico, pero la tarea está más o menos a media. Le vamos a dar 2 puntos iguales. Entrega la tarea completa con errores pequeños o sin errores. Y ahí también le vamos a valorar con 3 puntos. Aunque se haya equivocado un poquito. Lo importante de la tarea es que usted pueda practicar. Aunque acumule algunos pequeños errores. O que tenga un error considerable, también se podría dar puntaje. Aunque trate de hacer algo y haga bien poco también, le vamos a dar un punto. Lo menos eficiente es no hacer la tarea, porque es cero, ¿cierto? Perdió puntaje y perdió de aprender también. Entonces, siempre a trabajar y hacer las tareas ayuda a aprender. Aunque cometamos errores, el error también es parte del aprendizaje. Así también hay cosas que le pasan a algún compañero, que le pasa a otro, y entre todos lo podemos resolver. ¿Ya? Aquí está. Este mensajito no lo tomen en consideración, porque lo cambié por el mensaje de arriba. ¿Ya? Pero así vamos a valorar las tareas. ¿Ya? Y seguramente ahí en la misma plataforma de ECA, yo lo puedo valorar con el puntaje que tiene cada una de sus tareas, para que usted sepa cuánto puntaje lleva acumulado. ¿Ya? Esa es más o menos la lógica en la que vamos a estar trabajando en nuestra asignatura clase a clase. ¿Ya? No sé si hay dudas respecto a esto que estamos visualizando, o algo que quieran comentar. ¿No? No. No sé si hay dudas, pero no. Ya. Bien, vamos a volver entonces a nuestra plataforma. Aquí. Y bueno, eso es lo que está en presentación. Ustedes pueden descargar el cronograma. De todas formas, todavía, si ustedes se fijan, en el cronograma venían las fechas, pero es posible que algunas fechas se puedan mover, porque estamos ajustando el calendario, respecto a sus otras asignaturas, para que no haya topón de horario con otra, o estén muy sobrecargados en alguna semana. Entonces, puede ser que alguna calificación se pueda mover por ahí, y la tengamos que ajustar. Pero por ahora, ese es el panorama que más o menos tenemos. ¿Ya? Entonces, eso está en presentación. Y aquí tenemos dos elementos que están. Quedan como de tarea. La idea es que podamos responder una encuesta que está aquí. ¿Ya? Esta encuesta tiene relación con la finalidad de conocer el nivel de competencia sobre el uso de tecnologías y las actitudes respecto al uso de las tecnologías. ¿Ya? Para el aprendizaje. La idea es que ustedes respondan con sinceridad todo lo que se pregunta ahí. Por ejemplo, acá usted le pone su edad. El año de ingreso de la carrera, por ejemplo. Y pasa a la etapa siguiente. Y acá hay preguntas que usted debe valorar. Por ejemplo, ¿ustedes creen que las TIC aportan mejoras a la educación? ¿Estoy de acuerdo? ¿No estoy de acuerdo? Por ejemplo, ¿el uso de las TIC incrementa las oportunidades de aprendizaje? Yo creo que a lo mejor más o menos. Y lo pongo por acá. Ahí usted va respondiendo según su percepción. Es un ítem un poco largo. Tiene bastantes preguntas. Pero son de fácil respuesta. Así que eso queda para que ustedes lo puedan completar. Hay como de carácter. Todas las preguntas son obligatorias. Y está este diagnóstico. Ahí voy a abandonar. Y está este diagnóstico que también es importante que lo respondan. Porque la idea es poder comparar lo que saben hoy día. Estamos entrando a la asignatura. Y lo que van a saber al final de la asignatura. Y poder comparar cuánto pudieron avanzar en el aprendizaje. Por eso se llama diagnóstico. Esto es preguntarles, por ejemplo, si usted sabe cuáles son las herramientas digitales para dibujar, clonar, distribuir en capas. A lo mejor no lo sé. Pongo ahí no lo sé. O si puedo explicárselo hasta alguien, lo coloca ahí. Esto no tiene una calificación, una nota. Solamente es una apreciación para permitirle a los profesores poder identificar cómo llegamos a la asignatura y con qué nos vamos de la asignatura. Qué aprendimos y cuánto pudimos avanzar. Y de esa forma poder ir mejorando las asignaturas cada año. Entonces estos dos elementos, responderlos ahí. Yo puedo visualizar ahí la cantidad de personas que lo han respondido. Así que se los dejo ahí en la carpeta de información. Los que no nos acompañan presencialmente, los que nos visualizan a través de la videograbación, también responda ahí su cuestionario, KPCI y su encuesta, por favor. Entonces nuestra plataforma la tenemos organizada en dos unidades. La primera unidad tiene bastantes clases, tiene como seis clases. Y después de esas seis clases haríamos una entrega. Ahí vamos a evaluar ese contenido que aprendimos durante esas seis clases. En la unidad dos es un poquito más larga y tiene dos trabajos asociados a la unidad dos. En general, si las miramos, la primera unidad hace un acercamiento un poco a lo que es la imagen digital. Específicamente en esa unidad vamos a trabajar con Photoshop. En la unidad dos es un poco más larga. Vamos a empezar con Illustrator, que es otro software. Y también le vamos a sumar hacia el final un poquito de Photoshop, para poder hacer un trabajo más integrado. Photoshop y Illustrator son software que son propios de la disciplina del diseño de la marca Adobe. No sé si ustedes han escuchado esa marca. Adobe. ¿Alguien ha trabajado con algún software? Yo los tengo, pero han trabajado mucho con ellos. En esta asignatura los vamos a utilizar bastante. Y nos van a servir para crear muchas, muchas cosas. Así que espero que hay que se entretengan con todo lo que podemos crear con estas herramientas. Así que, bueno, cada clase, si ustedes se fijan, cada carpetita tiene un número. Estas son nuestras clases. Hoy día estamos en la clase número uno. Y yo tengo un contenido aquí que ya está disponible. Voy aquí a eliminar este. Generalmente, cuando termina la clase, yo subo este tipo de grabación. Subo aquí el video. Ahí ustedes pueden encontrar video clase. Yo les escribo acá una pequeña descripción de lo que vimos en el video. Y ustedes lo pueden visualizar acá dentro de la plataforma o directo en YouTube, como ustedes lo deseen. Entonces, cada clase yo la voy a ir subiendo acá. En la clase 2 todavía no hay nada subido, pero en la próxima sesión sí van a ver cosas. Entonces, seguramente ustedes, yo generalmente subo la clase después de que termina, la subo inmediatamente. Así que, si ustedes ven que en un día ya no está subida, pueden darme un aviso y decirme que no la he subido porque a veces puede quedar mal o quedo cargando y no termino de subir. Entonces, ahí si alguien echa de menos la clase, me avisa y yo reviso qué fue lo que pasó. Y tenemos aquí ya un material que es lo que vamos a ver hoy día. Vamos a introducirnos un poquito, como en nuestra primera clase, para no hacerlo tan pesado, ¿cierto? Vamos a visualizar un poquito de contenido para introducirnos en nuestra asignatura. Ahora, por mientras, ¿alguien tiene alguna duda respecto a lo que hay que hacer, lo que estamos conversando? ¿Alguien que quiera que repita algo? No, profe, pero yo quería preguntarle, es que pasa que yo tengo un computador que es como un computador así como de uso normal, por así decirlo. No es como muy sofisticado ni nada. ¿Y por si los programas, si necesitar algún requerimiento en específico del computador para ejecutar los programas? Bueno, sí, la verdad es que cuando uno trabaja con software de diseño, por ejemplo, es posible que si uno abre uno, funcione. Pero si uno abre dos, por ejemplo, es como estar trabajando con el Word y el PowerPoint al mismo tiempo, el computador empieza como a colapsar un poquito, empieza a demorarse, a veces se puede cerrar inesperadamente, o bien cuando uno mueve las ventanas con el cursor, yo arrastro la ventana de los programas, se empieza a ver como así, como que se corre despacito. Entonces, eso ya es como que le está faltando como capacidad al computador. Entonces yo creo que habría que ver las características en realidad. Yo le recomendaría que lo intentara y vea hasta dónde le sirve el computador, porque si ya trabajaron con 3D Studio, no sé si han trabajado ya o no. No, creo que no. ¿Ningún software de 3D todavía? No, este semestre nos toca. Claro, porque eso necesita mucha más capacidad también. Entonces yo creo que hay que optimizar. Si tenemos un computador que no está muy nuevo, podemos empezar una buena costumbre. Una buena costumbre es poder colocar todo lo que hay en el escritorio en documentos, sacarlo y llevarlo a la carpeta mis documentos y dejarlo por ahí. Eso ayuda a que el computador ande un poquito más rápido también. Borrar los temporales también ayuda a liberar un poco de espacio. El desfragmentar el disco duro. No sé si alguien lo ha hecho alguna vez. Eso es como cuando se formatea el equipo, ¿verdad? ¿Es que uno lo va fragmentando? No, no es exactamente formatear el equipo. Lo que hace el desfragmentar es como reordenar los archivos de mi computador, pero sin moverme los del lugar donde yo los dejé. Es como que nosotros en nuestra mente organizamos nuestros pensamientos, una cosa así. Entonces computador cuando necesita algo, es más fácil de encontrarlo porque él ya lo organizó junto con otras cosas. Como que él ya tiene la ruta como organizada según su lógica de procesamiento. A lo mejor sería súper útil, como a lo mejor en la próxima sesión, mostrarle algunas técnicas de cómo optimizar un poquito el rendimiento de su computador desde esa perspectiva de una mantención. Porque seguramente no muchos usuarios le hacen mantención a sus computadores. Y hay cosas que nosotros podemos hacer para poder agilizarlo un poquito. Y con eso, instalarle el programa, ¿cierto? Y eso puede hacer que ande un poquito también mejor. Pero sin embargo, en algún momento puede tener un límite si mi computador es muy antiguo. Por ejemplo, un procesador, ahora hay tanto, pero un procesador, por ejemplo, de 5 para arriba está bien. En un 3 ya, como que por ahí, está un poquito lento. Sobre todo lo que le hace falta a los computadores de los diseñadores es la tarjeta de video. Y eso encarece un montón el notebook. ¿Cierto? Los que juegan, por ejemplo, los computadores gamers, esos sí traen tarjetas de video. Y pueden ayudar para procesar los gráficos de los 3D, etc. Pero eso encarece mucho el computador también. Pero tampoco es un requisito para que funcione, por ejemplo, para el Illustrator y el Photoshop. Debería funcionar igual. Un poquito más atorado, pero funcione igual. Entonces, quizás la próxima semana podemos hacer algunos ejemplos de cómo optimizar, básicamente, nuestro computador, borrando temporales, defragmentando, mostrando a lo mejor quitar algunos procesos de inicio de sesión. Se han fijado que cuando arranca el computador y arranca la actualización del antivirus, el PDF, y aparecen un montón de procesos ahí abajito, de cosas que se abren, que uno las cierra, pero finalmente quedan en un segundo plano igual. ¿Ya? No sé si les parece esa idea. Sí, profe. ¿Puedo ver el rendimiento? Sí, profe, buena idea. Ya, excelente. ¿Ya? Entonces, la otra clase, ¿sí? ¿La licencia de Adobe nos la va a dar o cómo funciona eso? La verdad es que las licencias de Adobe son pagadas, son pagadas. Lo que pasa es que, porque es como un tema como un poco crítico, nuestras clases igual quedan grabadas. Lo que pasa es que la universidad, por ejemplo, tiene un laboratorio de computación donde tenemos muchos computadores donde usted puede ir a trabajar durante el día en los software de diseño. Pero como no estamos en la universidad, no tenemos software para prestar para los estudiantes. El año pasado, Adobe liberó un poco de licencias para prestar a estudiantes, pero finalmente cortó el plazo y ya no tenemos licencia. Entonces, ¿qué hacemos? Le preguntamos a los compañeros de cursos más avanzados si ellos nos pueden compartir su programa. Nos acompaña, ¿cierto? Martín, ¿está por ahí usted? Hola, profesor. ¿Cómo está usted? Bien, muy bien, gracias. Bueno, aquí le preguntaba a los compañeros de cursos superiores, ¿qué sabe de las licencias de Adobe? ¿Puede ser gentil usted con nosotros o no? No sé si hay un grupo de WhatsApp y tal vez lo podríamos instalar por ahí. Porque a mí igual me pasaron los links y igual los puedo pedir de nuevo. ¿Y si nos copian el foro? ¿El foro? Ah, ya, ok. Sí. Ahí puedo dejarlo. Exacto. Pero sí, hay que descargarlo básicamente como ilegal allá. Sí. Es como una palabra que no podemos decir. Pero sí, es como a la mala. Porque no tenemos... No, no, no. No, y de todas maneras es para aprender y funciona super bien. Ya, están probados. Eso es importante porque a veces uno se pone a descargar y resulta que no funcionó, me demoré un montón de descargar y no resultaba. Entonces, estos están probados y ya están recomendados. Sí, igual todos los años los van cambiando, pero al final se bajan de torrent, creo. Si no me equivoco. Lo único que necesitan tener es para... Con Illustrator trabajamos tramos, ¿cierto? Una conexión un poco estable porque a mí eso me pasó el año pasado. Tenían super mala conexión y el programa como que no se tiende a abrir con esas condiciones. Pero creo que Illustrator corre en todas las... En todos los equipos. Sí, en general funciona bien. No requiere tanta capacidad. Cuando ya hablamos de 3D o, por ejemplo, me pongo a hacer 3D y aparte tengo abierto el Photoshop y el Illustrator, ahí ya colapsó mi computada. Ahí ya se murió. El Illustrator no es tan difícil de instalar como el Photoshop y el otro que usamos para hacer 3D igual... ¿Cómo se llama? ¿El 3D Studio? ¿O el Fusion? ¿3D Studio? ¿O el Fusion 360? Fusion 360. Bueno, esos son software que van a utilizar en algunos cursos más adelante, pero van a haber bastante software. Entonces, por ejemplo, una buena estrategia también sería que los que quieran renovar su computador piensen en un computador un poquito más grande que les dure más años para que lo piensen como para la carrera. O, por ejemplo, esperen un poquito para juntar un poquito más y se compran uno mejor. Para que arranquen este año con Illustrator, vean ahí cómo se comporta con su computador y cuando puedan ponerle un poquito más se compran uno mejor. Y ahí, optimizar las capacidades, porque si se compran uno nuevo, más o menos con la misma característica, a lo mejor no van a tener muchas ganancias. Van a quedar como... Es muy importante para los renders igual. Y aparte que igual después le pueden sacar plata, o sea, como dinero y recuperar un poco de inversión trabajando eso. Claro, el computador para... Porque se le hace súper bien el ramo, sí. Sí, se aprende mucho. El computador para nosotros igual se transforma en una herramienta de trabajo finalmente. Porque cuando uno hace trabajo de diseño, el mismo trabajo de diseño retorna dinero, entonces el computador se termina de pagar con esos trabajos que yo voy haciendo. Es como comprarse una herramienta. Así que esa es como la mentalidad. Y de todas formas, si yo lo cuido bien y lo trato bien, también lo puedo vender y le puedo sacar un poquito, ¿cierto? Para poder ponerle un poquito más y me compro uno mejor. Así que, bueno, agradecemos ahí a Martín que nos va a colaborar ahí con ese dato para el programa. Y ya está aprobado también, así que mucho mejor. Ahí nos da algunos tips de instalación, Martín, por favor. No sé si alguien más tenía alguna duda. No les comparto en este momento cómo hacer la optimización del computador, porque no estoy en un PC, estoy en otro, entonces no es lo mismo. ¿Sí, Simón? ¿El programa de 3D es de Adobe igual o es de otra? El de 3D es de otra. ¿Sí? Sí. Es de Autodesk. Ah, bueno. ¿Cómo se llama el programa? 3D Studio Max. Ese seguramente es el que van a ver primero. Y el Fusion 360, no sé, ¿de qué empresa es? Sí, de Autodesk igual. Photoshop y Illustrator son Adobe, si no me equivoco. Pero esos programas te dan una licencia, si eres estudiante, de un año. ¿En los de 3D? Sí, los de Autodesk. Es un poco complicado si bajarlo, pero ahí está todo en el... A mí, por ejemplo, se me chingó, pero por eso es internet. En el internet ahí es importante tener una buena señal, sino igual no toma bien. Los programas de diseño corren mientras uno está conectado a internet. No es como el Word ni el PowerPoint, que uno lo usa sin internet, se usan igual. Los programas de diseño funcionan mientras uno está conectado a internet. Si se me cae internet, no puedo trabajar. Aparte que en el Fusion después tenemos que renderizar y eso igual lleva... No sé si uso la tecnología correcta, pero usa harta capacidad del PC de que ocupen. Para los renders. No sé si hay más preguntas, chiquillos. Ahora que estamos hablando de los computadores y eso, nosotros vamos a utilizar computador mucho. O sea, aparte de las videoclases, vamos a utilizar para trabajar en nuestro ejercicio. Ya, seguimos entonces. Estábamos a punto de compartir la presentación de la clase de hoy día, que es una presentación bien sencilla. Vamos a hablar... Vamos a hablar ahí de los recursos. Vamos a introducirnos un poquito a los conceptos que vamos a trabajar. Ya, entonces aquí vamos a hacer la salvedad de dos mundos de imagen digital. Nosotros vamos a construir imágenes, vamos a retocar imágenes, vamos a trabajar con todas estas imágenes que están en el computador. Ya sea que después la imprimamos o que estas vayan a una lámina digital, siempre vamos a estar trabajando con imágenes. Entonces vamos a reconocer dos mundos distintos. Y uno se llama vectorial y el otro se llama bitmap. O mapa de bit. Estos son los dos mundos. El mundo vectorial seguramente ustedes lo conocen. Son imágenes que son caracterizadas por tener un relleno y un color de línea. Por ejemplo, las imágenes de los Simpsons, las marcas que vemos de los productos, las tipografías también, son todas imágenes que están descritas a través de fórmulas matemáticas y tienen un relleno y una línea. Podrían tener o relleno o línea, pero también podrían tener las dos. Y esas se llaman imágenes vectoriales. Generalmente son las que nosotros construimos. En cambio, las imágenes mapa de bit, que son este otro mundo, esas imágenes están descompuestas en pixeles. Es decir, pequeños cuadraditos que al estar todos juntos, donde cada cuadrito tiene un color, podemos observar una forma, una figura, etc. Y generalmente esas imágenes las obtenemos de la fotografía que tomamos con nuestro celular o con una cámara, ¿cierto? Y generalmente también son como las fotos de la vida real. También podríamos tener una imagen vectorial que dibujó la vida real, pero las imágenes mapa de bit no son dibujos, sino que son como la realidad, más o menos. A pesar de tener estos dos mundos separados, cuando nosotros observamos una imagen en pantalla, esta imagen siempre va a estar decodificada como en mapa de bit o en pixeles. Porque nuestra pantalla, si ustedes se acercan, tiene muchos cuadritos pequeñitos, que son los pixeles. Entonces cuando muestra las imágenes la pantalla, siempre me las va a mostrar como un mapa de bit. A pesar de que sea una imagen vectorial. Lo que pasa es que si yo me acerco a la imagen vectorial, la pantalla o el computador tiene que calcular nuevamente cuántos cuadritos necesita para poder visualizar esa imagen. No es algo que tengamos que entender a la perfección, pero es como un dato curioso sobre la imagen digital y nuestro computador. Entonces en estos dos mundos que tenemos, vamos a partir en nuestra asignatura por comprender un poco lo que es la imagen mapa de bit. La imagen de mapa de bit depende de la resolución. Las imágenes, la calidad de la imagen, en este caso, depende de los pixeles. Y las imágenes tienen una cantidad limitada de pixeles. Cuando decimos que una imagen tiene mala calidad, seguramente la vamos a visualizar como este gatito que está acá. Que se ve con los cuadraditos, no se ve muy nítido, perdemos la definición. Ahí estamos viendo una imagen que no tiene mucha calidad. Entonces entendemos que es una imagen de baja resolución. Por tanto, podemos decir que se ve pixelada. Seguramente ese concepto ustedes lo han dicho, seguramente. Cuando la foto no tiene mucha calidad, uno dice está pixelada. ¿Ya? Y estas imágenes uno puede reconocer una imagen en alta calidad, como este otro gatito, ¿cierto? Cuando se ve todo nítido, se ven los detalles. Y prácticamente también hay una pérdida de definición, pero es menor. Todavía podemos identificar la forma. Acá ya la perdimos totalmente, ¿cierto? Entonces una imagen de alta resolución puede tener un rango de 300 dpi, por ejemplo, o poco, de 72 o menos. ¿Ya? ¿De qué depende esta cantidad de pixeles? ¿Cómo sé cuándo mi fotografía tiene una buena calidad? Cuando tiene buena calidad, significa que, deberíamos decir, que tiene, por ejemplo, 300 dpi. ¿Qué significa dpi? Es una sigla en inglés que se llama Ditch Point Inch, algo así. Ya no lo voy a pronunciar muy bien. Pero se traduce en PPP, pixeles por pulgada. ¿Ya? Y esto es lo mismo dicho en otra escala. Pero la idea es que en una pulgada nosotros logramos tener 300 cuadraditos. En un pequeño espacio hay 300 cuadraditos. En cambio, en ese mismo espacio, cuando tenemos poca resolución, hay solo 72 cuadraditos o menos. ¿Ya? Entonces, por tanto, pasa esto. Uno es capaz de identificar cada cuadradito. Porque en una pulgada hay 72 y en esta hay 300 y prácticamente yo no veo la diferencia de cuadraditos. ¿Ya? Entonces, aquí aparecen dos mundos distintos también. Dentro de la imagen de mapa de bit, tenemos el mundo de la impresión y el mundo digital. Cuando yo trabajo para el mundo de la impresión, yo necesito tener imágenes de alta calidad. Y cuando trabajo para el sitio web, ¿cierto? Yo no necesito tantos pixeles. Por tanto, yo podría tener una imagen en 72 dpi y verse tan bien como una de 300. Pero si yo lo llevo al mundo impreso, en el mundo impreso no es lo mismo. Necesita de mayor calidad. Por ejemplo, las imágenes que vemos en la revista, en los diarios, la mayoría de ellas está trabajada a 300 dpi. Y lo que vemos en pantalla, ¿cierto? En las páginas web, siempre, casi siempre están en 72, en 100, en 750. ¿Ya? A menos que yo le ponga calidad HD o buena calidad y ahí puedo descargar a lo mejor imágenes más grandes y con mayor resolución. ¿Ya? Pero casi todo está en 72. Y cuando las descargamos, nos damos cuenta que son pequeñas igual. Que cuando uno las lleva a una escala impresa, esa escala que se veía grande en pantalla, cuando yo lo imprimo, no es tan grande. Entonces, eso nos hace identificar que el mundo impreso no es igual al mundo digital. Y que cuando diseño para pantalla, es distinto que cuando diseño para impresión. Y esto, quizás, en esta asignatura no les va a quedar tan claro en la práctica, porque nosotros vamos a diseñar solo para pantalla. Pero cuando volvamos a la escuela, vamos a diseñar para imprimir en unas láminas súper grandes, como de un metro, metro y medio, ¿cierto? Donde ahí la realidad es distinta, la dimensión también es distinta, la calidad de la imagen que tenemos que exportar es distinta, ¿cierto? Entonces, nosotros igual vamos a hacer el ejercicio de hacer una versión para pantalla y una versión para impresión. Pero como no lo podemos proyectar, ahí como que vamos a quedar un poquito corto, ¿ya? Pero seguramente ya el otro año espero que podamos hacer un acercamiento ahí a lo físico y podemos imprimir ahí nuestras láminas de un metro y las podemos poner ahí y exponerlas, ¿ya? Pero hay que considerar eso. Las imágenes del mapa de vid, la resolución es muy importante, ¿ya? Y esa resolución, cuando nosotros decimos, no, esta fotografía tiene un montón de, ¿cierto? De pixeles, genial. Pero ¿qué sucede con las imágenes? Empiezan a pesar mucho más. Entonces, una imagen que pesa muy poco, es una imagen que quizás no tiene mucha calidad. Una imagen que pesa más, es una imagen que quizás tiene mucha calidad. No lo sabemos hasta que la investiguemos, pero es una hipótesis. Entonces, aquí entender la escala de los pesos nos va a ayudar a identificar si nuestra imagen tiene buena calidad o no. Entonces, esto es lo mismo que decir milímetros, centímetros, metro, kilómetros, ¿cierto? Es una escala. Partimos por los kilobytes, luego saltamos a los megabytes, después los gigabytes, después los terabytes, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, si mi fotografía pesa un par de kilos, por ejemplo, no sé, pesa 700 kilos. 700 kilos es menos que un mega. Ahí, 1024 kilobytes son un mega. Entonces, puede ser que si pesa kilos, sea una imagen de baja calidad. Ahora, si pesa un par de megas, por ejemplo, 5 megas, 3 megas, puede ser que tienen mayor calidad también. 20 megas, 30 megas, pero si empieza a pesar un giga, es como que me fui al chancho, ¿por cierto? Como que un giga es como mucho. ¿Es una imagen gigante entonces o es una imagen que tiene algún problema? Porque es muy pesada. Ahora, si pesa un tera, no, eso es imposible, que un archivo pueda pesar uno solo un tera. Yo creo que lo veo difícil. Pero en este rango nos vamos a lo mejor a mover. Y aquí también es importante porque cuando imprimimos esas láminas de un metro, ¿cierto? O más, si me llega a pesar un giga mi lámina, y la impresora no la va a poder imprimir. Se va a demorar un montón en imprimirla, ¿cierto? Quizás colapse el computador tratando de imprimir ese archivo. Entonces, yo tengo que buscar algunas herramientas o revisar mi archivo, mi proceso, para que pese una cantidad de megas. Y bajar los gigas. Ahora, si yo hago mi archivo y veo que me está pesando un par de kilos, quiere decir que algo hice mal. Y a los estudiantes a veces les ha pasado. Algunos diseñan, ¿cierto? Su lámina, y en vez de ponerle, no sé, 150 centímetros, le ponen 150 milímetros. Y diseñaron todo, lo diseñaron en muy chiquitito. Entonces, llegó a pesar kilos o un mega. Entonces, ahí como que suena raro. Algo pasó. ¿Cierto? Porque no debería pesar tan poquito. Entonces, manejar esta escala es importante para que podamos detectar si hay un error, si tiene buena calidad, etc. ¿Ya? Entonces, esto también es un elemento a considerar. Y ahora, otro elemento a considerar es el formato de las imágenes. Hay distintos formatos para las imágenes mapa de bit. No sé si alguien se ha preguntado para qué o por qué existen tantos formatos distintos de imagen. No sé si alguien nos quiere compartir ahí, si sabe para qué existen tantos formatos. ¿Diferentes tipos de imágenes? De formato. Por ejemplo, JPG, PNG, un GIF, un BMP, un TIFF. ¿Qué son o por qué existen? ¿Por qué? ¿Para qué nos sirve que haya tanto de eso? Yo sabía que era porque la imagen está optimizada para distintos usos. Por ejemplo, la imagen RAW, R-A-W-E, es para cámaras fotográficas de alta cámara, que toman como harto dato. La PNG es la típica que tiene el fondo transparente y la JPG es la foto común. Y se va cambiando incluso. Exactamente. Para eso es. Porque las imágenes van para distintas cosas o tienen distinto objetivo. Entonces los formatos existen para poder darle esas cualidades. Y como decía el compañero, aquí tenemos un montón de formato. Yo puse aquí los más comunes, pero como dice el compañero, el formato RAW está destinado para las cámaras profesionales. Para captar más color, más profundidad, las luces, la sombra. Y es un formato, por decirlo, un poco en bruto. Y que no es decodificable por todos los visores de imágenes. Seguramente si yo tengo un formato RAW y lo trato de abrir en mi computador sin tener el Photoshop instalado, puede ser que no me lo abra, a menos que yo le instale un programa específico. Puede ser que tampoco lo puedas subir a las redes sociales o a una página web porque el navegador tampoco es capaz de visualizarlo. Porque está destinado para la fotografía profesional. Ahora el formato TIFF es un formato, pensarlo como un JPG, pero con mayor calidad. Es previo al JPG, por decirlo así. Es como para la imprenta. Por ejemplo, si yo quiero mandar una revista o a lo mejor quiero mandar un tríptico o un flyer a imprimir, seguramente lo mando en formato TIFF. Porque tiene mayor calidad en imagen, en color. ¿Cierto? Es un archivo procesado. Pero que me guarda más capacidades o más calidad que el JPG. JPG es el archivo más común. Es como para fotografía, ¿cierto? Pero lo que hace JPG es decir, yo voy a crear una fotografía que se ve más o menos bien y te voy a controlar el peso para que no te pese tanto. Calidad y peso. El formato estándar. Bonito, bueno y barato. Entonces el JPG, es el que más uno utiliza, el más aceptado por los sitios web también, etc. Porque hace muy bien este equilibrio. Ahora el formato GIF es un formato súper antiguo, previo a PNG. Entonces el GIF surgió exactamente para web. Por ejemplo, yo no podría poner un GIF en algo que voy a mandar a imprimir a la impresora, ¿cierto? De una revista o de un diario. No podría poner un GIF. Porque ese gráfico se creó para los sitios web y aparte tiene la capacidad, ¿cierto? De animación. De poder mostrar un movimiento. Y también tiene la característica de un fondo transparente. De menor calidad, sí. Porque como que le quedan pedacitos de cosas. Pero el GIF era como el previo a PNG. Entonces cuando apareció PNG que me entregó una imagen de mejor calidad pero con esta transparencia y con una transparencia muy buena porque no me deja restos de cosas. Entonces GIF dijo, no, ya. Yo me retiro de la transparencia y yo prefiero ser animación nada más. Y PNG tomó el espacio de la transparencia y también le hace la competencia a JPG de vez en cuando cuando tenemos imágenes que son de colores planos así como los Simpsons, por ejemplo. Que tiene un solo color o tiene varios colores pero totalmente identificado. Uno sabe hasta dónde llegó ese azul o el amarillo. Entonces PNG puede interpretar mejor esos colores que el JPG. A veces uno en Facebook o en redes sociales ve a veces unas imágenes como que se les ve una sombrita algo como que las letras no se ven tan nítidas. Entonces ahí el JPG no hizo muy bien su trabajo y debería haber sido PNG. Después cuando vayamos practicando con distintos formatos ustedes se van a dar cuenta ahí las diferencias de unos con otros. Por ahora nos estamos acercando un poquito a entender que existen distintos formatos por tanto existen distintos pesos también por cada uno. Un JPG va a pesar siempre menos que un TIFF o un RAW. ¿Cierto? Porque es un formato más procesado y ya le quitó calidad a la foto. Y GIF y PNG también va a ser un archivo mucho más pequeño. Entre más se acerca a la página web menos pesa el archivo. Generalmente los PNG pesan un par de kilos igual que los GIF. Los JPG pueden pesar ahí unos megas y se van a la página web 800 kilos y ojalá menos. Y así. Pero estos formatos de acá arriba son más guardan mayor calidad por tanto son más pesados también. ¿Ya? Entonces ese es como un acercamiento al mapa de BIT que hasta ahí lo vamos a dejar hoy día para que vayamos comprendiendo este mundo que vamos a empezar a sumergirnos. Vamos a crear nuestros propios PNG nuestro JPG etcétera vamos a tener que saber ahí identificar qué formatos vamos a trabajar y cuáles no. Entonces para la siguiente sesión que vamos a tener la próxima semana la idea es que cada uno traiga algún algún formato que encuentra en internet puede traer varios y vamos a explorarlo vamos a ver cuánto pesa cuánto mide qué tipo de formato es y lo vamos a caracterizar un poquito en un trabajo grupal. ¿Ya? Así que por hoy día lo dejamos hasta ahí y bueno como tarea para la casa ¿cierto? Responder ahí la encuesta y el diagnóstico y lo lo vemos la próxima semana yo ahí voy a estar mirando ahí los que los que responden también la idea es que todos puedan responder. ¿Ya chicos? No sé si alguien tiene una pregunta algo antes de cerrar nuestra sesión Ya bueno lo dejamos hasta ahí entonces que estén muy bien nos vemos la próxima semana y traigan sus archivos busquen en internet descarguen cosas y ahí compartimos la próxima semana para analizar todos los formatos que encontremos ¿Ya? Que estén bien ¡Chau chau! ¡Chau profe! ¡Chau profe! ¡Chau profe! ¡Chau profe!